Música Mediante el embutamiento del Dren B1 hemos beneficiado a 80 mil habitantes de las colonias vecinas, los cuales hoy tienen la certeza de que su seguridad física y patrimonial estará a salvo de la preocupación que el Dren representaba. A través de esta obra, damos solución a un problema que los ciudadanos nos habían expresado y al que hoy con gusto podemos decirle, hemos escuchado y cumplido. El Dren B1 es el resultado de un compromiso compartido entre el gobierno del estado y el ayuntamiento y por supuesto los ciudadanos. Evitar el riesgo de sufrir inundaciones, el entubamiento de este canal evitará también asolves y permite desalojar el escurrimiento de la lluvia en este sector de la ciudad. Es parte de un esfuerzo más amplio para superar peligros que amenazan la integridad de nuestra gente y que ponen en riesgo su propio patrimonio. Por ello, el entubamiento del canal significará un cambio radical en la vida de muchas familias. Música 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 Música